Caras de asombro y otras de alegría provocó la presencia de un mago y un cuentacuentos en una de las salas de la unidad pediátrica del Hospital Calvullanca de Cañete. Los niños y niñas hospitalizados en este centro asistencial disfrutaron de este momento. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿El mago? ¿El cuento? Los dos. Los dos. ¿Te gustaron mucho? Sí. Estuvo bueno, pero estuvo entretenido para que ellos se distrajeran un poco y se olvidaran de su enfermedad. Es entretenido, es didáctico, son cosas nuevas para los niños. Como ahora hay mucha tecnología, esas cosas son bonitas para que ellos lo aprendan y se entretuvieron toda la tarde. Gracias a un proyecto Fondar, los pequeños pacientes casi olvidaron que estaban internados por un problema de salud. El consejo instauró este programa que se llama De Fomento Lector y del Arte en cuatro hospitales de la región como plan piloto y consiste en la implementación y en la ejecución de talleres de fomento de lectura y de arte para todos los niños hospitalizados de la región. La arte es lo más maravilloso que hay porque el arte es esa disciplina que consigue que tú encuentres un bello equilibrio en tu alma y la gente que tiene un equilibrio en el alma no se enferma. Que los niños se sientan bien, se sientan queridos, se sientan que la gente está preocupada por ellos y que sobre todo escuchen a sus doctores, escuchen a la gente que está a cargo para que los ayude y para que se pueda mejorar. Esta iniciativa artística fue bien valorada ya que podría lograr una pronta mejoría. A partir de este proyecto Fondar que desde el hospital se ha gestionado, me parece que es un granito que le estamos aportando a estos niños, hacerlos reír, verlos contentos, ver lo que está pasando con ellos en este momento, sin duda que es gratificante, creemos que es una buena forma de poder comenzar la recuperación o de apoyar a la recuperación de nuestros niños. Fue casi una hora de trucos mágicos y relatos asombrosos que buscan entretener a los menores internados en el Hospital Intercultural Calvullanca.